Al tener la tarjeta Protegemos, mi familia y yo contamos con un servicio ágil y oportuno. Porque tenemos la atención integral en salud con los mejores especialistas. Sin trámites y con tarifas preferenciales. Yo soy Protegemos. Yo soy Protegemos. Nosotros somos Protegemos. ¿Y tú? Protegemos. La excelencia es tu servicio. Protegemos.